Bueno, ¿cómo les va a todos? Gracias Hernán, Alicia y empezamos el año con 1010, o sea que es fantástico. Y una palabra que por ahí me gusta rescatar en estos encuentros es la parte de calidad. La nombraron mucho ustedes y felicitarlo a ustedes dos porque la calidad y calidez de los disertantes en todos los encuentros se mantiene alta y la verdad que lo hemos disfrutado en este encuentro. Es impresionante todo lo que nos transmiten y nos motivan porque después nosotros como proveedores, como personas y demás tratamos de igualar y crecer. Y en ese sentido el tema de la calidad y calidez creo que también lo trabajamos nosotros internamente como personas y como equipos de trabajo y nuestras empresas como para poder brindarles un servicio que también queremos estar a la altura de ustedes. O sea, gracias por todo esto. Eileen me ayuda que tenemos un pequeño presente para darles a ustedes y principalmente con un tema de sustentabilidad. Con la empresa Indus Parque trabajamos mucho el tema de lo que es el manejo medioambiental con todas unas normas de calidad muy importantes que trabajamos desde Brasil y dentro del presente también les acercamos un pequeño árbol de un algarrobo para que lo puedan plantar o dárselo a quien les gustaría como para que sigamos con el trabajo de sustentabilidad en el medioambiente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.